Movimiento Dick Dick Cadañer y que se prenda, cada guacha rentanca Le titi tiro rimas, dale No siguen acá lo bueno, allá nos temen los cobardes Siempre empunga con mi fierro por si alguien pantamea Le doy bala, 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 después pillas y me quedan Te quedaste sorprendido, el que antes no sonaba Ahora grita como un simio Hablar de que sos un niño que en el rap se te respeta Tontos y vos sos todo eso, yo soy el imperio azteca Contra envidia, contra todos, si se animan a atacarme No piensen llevarse el oro Que defiendo mi casaca, muerte, ustedes son los loros Que sueñan con aplastarme y no me encuentran ningún modo Pertenezco a los de abajo, pero en esta ya me agrando Porque ya pasé por todas, mi bandera está flameando Acasionan los que saben, los que van a ser más grandes Los nacidos para esto, los intentos que nos playen Activando un par de bases, puedo escribirte mi cosa Las hojas se me quedan blancos cuando la tinta se agota Ya no mientan, no chamullen, no pongan cartel de nada No tienen antecedentes y me causan sus palabras Es el barrio Malvina, mi mapeado para las torres Donde Lujita Samad era el rey de los ladrones Que onda con los todas, saben que van a morir Donde hagan mucho ruido, a su pecho le destruí Ok, manejo el micro, enciendo, rompo récord, voy creciendo Rap del bueno, barrio entero, voy subiendo y ascendiendo Corran puta, dale, corran, corran, que se viene El talento que hace que todos los sentidos alquieren Yo escribo, compongo a mi modo, payaso se quedan atrás a los pongos Sonando de nuevo, rompiendo niveles, chequeando lo que me pongo Visto cortegante con anillos y cadenas Con la gorra para atrás, una bulsa en mi cabeza Se entornan molestas, las chicas en pibu no paran de llover Y los giles no se miran, no soportan lo que ven Es mi turno de sonar y reventar en los parlantes Ninguno se ha dado cuenta que camino entre los grandes El máster donde estamos activados para quien quiera guerrear Soy de José Hernández, de un barrio bien humilde Donde camino tranquilo, donde aplato a todos los giles Me tiran la bronca sin saber nada de mí Así que no se reporten porque se van a morir Saludo pa' las torres donde Lufitas a mal Era un pibe respetado por su opción es criminal Tu viejo me ha contado que vos maduro quebraste Lufita Estás presente, vos camina entre los grandes Ok, sigo rimando, voy desplazando mi rima Me llaman en más buscados por llevarme a tu chica Sé que estás molesto porque estoy entre los grandes Pero tranquilo, colega, no olvides lo que vale Sé que después de esto van a hablar muchas gibladas Pero no paso cabida, no convivo con fantasmas Yo sigo creciendo y ustedes están atacados Ahora me dicen colega y antes me han ignorado Lo poco que yo tengo me lo gané con esfuerzo Yo soy de los de abajo pero hoy yo te demuestro Que yo puedo cenar y entre los grandes caminar Es la gente que respalda, nunca le voy a fallar Ok, rompiendo instrumentales Esto es otra